A esta hora quiero darle la bienvenida en este espacio de Ardo Peña, presidente del Consejo Directivo de LIS. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. LIS, muchas gracias por la invitación y saludos a los televidentes de Teleamazonas. Bueno, mucho que analizar. Quiero empezar por esta noticia que usted dio del cambio quizás de agendamiento en la forma que las personas pueden separar sus citas. Se habló de ahora a través de la inteligencia, incluso de este chatbot vía WhatsApp. ¿Esto va a reemplazar al call center o más bien se suma? Es una vía más. A ver, inicialmente se suma al call center porque lo que hace el robot es aprende de los 300 operadores, pero progresivamente empieza a reemplazarlos. Y la inteligencia artificial tiene una ventaja, más allá de que aprende de los operadores, lee toda la infraestructura, geolocaliza y puede darte citas donde más cerca, digamos, más cerca donde tú la estás pidiendo. ¿Cuándo entrará en funcionamiento esto que debería redundar en agilidad? Ojalá que en un mes. En un mes. Y esto va a ayudar también a quizás a evacuar más rápido, de alguna manera, las más de 12 mil cirugías que están todavía represadas y que han sido, que estaban programadas. Sí, bueno, hay dos cosas ahí. Sí, definitivamente va a ayudar. La otra cosa que va a ayudar es lo que ha pasado ahora con los cinco primeros hospitales que entraron al plan de atención fines de semana. Y aquí tengo las cifras. Mira tú, las primeras nueve semanas nosotros teníamos cinco hospitales en el programa porque queríamos calcular que el costo de atender los fines de semana programados no sea muy oneroso en horas extra. Nos pasó tal cual programamos, no hemos tenido costos en horas extra y hemos hecho 1.047 cirugías. Ahí sí me siguen, porque tengo para que se vean los números, que significan más o menos 90 cirugías por fin de semana en cinco hospitales. Este fin de semana empiezan a operar siete hospitales más, con lo cual vamos a tener 12 hospitales de la Seguridad Social operando sábados y domingos. Entonces, si ya no hay 12.000, sino 11.000 represadas, ¿cuál es la proyección de aquí una vez que entren dos hospitales más? De aquí a fin de año al menos. Calculando más o menos con los datos que tenemos, en nueve semanas hicimos 1.047 cirugías con cinco hospitales. Con 12 podríamos hacer 2.000 cada nueve semanas. Entonces, si tenemos 12.000, yo calcularía que en unos 10 meses debemos tener la cola muy corta. A ver, la cola siempre va a haber, porque siempre hay nuevas cirugías programadas, nuevas prótesis que poner en cadera o rodilla, con lesistectomías programadas. Entonces, esas sí van a venir y vamos a tener que reprogramarlas. Pero en todo caso, lo que va a pasar en el futuro, Liz, es que la Seguridad Social va a trabajar los fines de semana sí o sí. Esto es irreversible. Ahora, eso suena bien, pero eso implica un costo. Esto es sonoras extras, a lo mejor, como usted decía. Y hay situaciones que a lo mejor contrastan con eso. Por ejemplo, esta deuda que el IES mantiene con prestadores externos hasta septiembre, 334 millones de dólares cancelados, pero la deuda era, o bordeaba hasta agosto, 1.340 millones. Correcto, pero esa deuda tiene desde el 2012. Es decir, no es una deuda que se ha causado en el último año. Pero sí es una deuda que ha llevado a que se suspenda en servicios. Por ejemplo, Solca Cuenca ya no tiene pacientes hace un año derivados del IES. Sí, pero bueno, hace un año. Quiero que sepas que Solca Cuenca, posiblemente antes del fin de año, vuelva a atender pacientes, porque ya le hemos empezado a pagar. Deuda que fue generada hace 3, 4 años. Y Solca Cuenca, igual que los demás Solcas, están dentro del plan de pagos que tenemos para evitarnos que los pacientes que tienen cáncer, que tienen problemas renales o que tienen problemas cardíacos, no sean atendidos. Esa es la prioridad. ¿Cuál es ese plan de pagos? Porque usted bien dice, heredan esta deuda, pero siempre se espera que se la vaya cubriendo. Claro, para cada Solca es diferente, porque acuérdate que los montos de atención, el número de pacientes es diferente para cada Solca, y el que más pacientes no atiende es Solca Pichincha y Solca Guayaquil, o sea, Solca Guayas. Pero en ese orden los demás Solcas son más chicos, entonces cada uno tiene un plan de pagos diferente, estamos cumpliendo con todos. Pero en montos quizás esperan cerrar el año cubriendo cuánto más de esa deuda. Vamos a pagar de aquí a fin de año como 326 millones de dólares más. Y ahí hay de todo, o sea, prestadores de nivel 3 tienen alta prioridad. Ahí vamos, o sea, no ha sido fácil, pero ese es el trabajo. No, y es complicado, y también hay preocupación, porque hay un estudio que realizó la dirección actual del IES junto con Riscos Actuarios, donde ellos dicen que el Fondo de Salud enfrenta una situación inminente de quiebra técnica, que para el 2030 habrá un déficit de 7.709 millones de dólares. Sí, eso está en el 2020, ahora estamos trabajando para tener el del 2022 posiblemente en un par de meses, y yo quisiera que hasta el primer trimestre del 2025, tener hasta el 2024 el estudio actorial. Los estudios actoriales han estado muy atrasados en el IES, y es un poco falta de seguimiento. Pero puede variar esa cifra, puede pintar mejor el panorama cuando quizás las causas de esto no han cambiado en el país, el hecho de que el Estado no se ponga al día con la deuda que tiene con ustedes, el hecho de que el IES cubre la atención quizás de menores de 18 años, cubre un seguro capecino con un valor muy bajo. Eso se mantiene, eso no cambia. No, sí, a ver, el problema estructural tiene que ser resuelto por una reforma financiera actuarial, que debe ser aprobada por la próxima asamblea, porque imagínate, esta asamblea está preocupada de perseguir a ministros como Mónica Palencia, que ha frenteado el tema del narcotráfico y el terrorismo, en vez de aprobar leyes en favor de los ecuatorianos. Entonces, mal podrían aprobar una reforma estructural para la seguridad social. Pero tienen todavía ocho meses de trabajo esa asamblea, más o menos. Ah, sí, claro, pero a ver, y nosotros estamos trabajando en la propuesta, en el camino lo que hemos hecho es afiliar más, es decir, aumentar la base de aportantes, que es esencial para cualquier seguridad social. ¿Jóvenes que se han afiliado? Mira tú, mira, afiliación juvenil, hasta el 14 de septiembre, 7.939 más, que significan 1.6 millones de dólares. Entonces, cosas como estas, más, estos son juveniles, afiliaciones individuales que también han crecido, son como 3.500 más. Es decir, entre los dos tienes que en estos últimos siete, ocho meses se han afiliado 10.000, 11.000 personas más individualmente. Fuera de eso tienes las afiliaciones corporativas que corren por cuenta separada y que en el segundo semestre tienden a incrementarse, porque acuérdate que viene Navidad y ese fenómeno hace que haya mucho más contratación en el país. Ahora, pero ya que usted ha dicho que en el actual gobierno no reenviarán esta reforma, sino que la dejarán para el siguiente con una nueva asamblea, entendería. Pero ahí dentro de las principales recomendaciones que hizo la dirección actual del IES con esta empresa Riscos Actuarios, ellos dicen que se tiene que incrementar la tasa de aportación de manera gradual del 5,16% hasta el 8% de aquí a seis años más. Sí, bueno, esa es parte. ¿Es alguna vía? Esos son parte de los insumos que debe discutir la Asamblea Nacional. Nosotros cuando presentemos esta reforma debe tener muchos cambios. Entre esos puede estar uno de ellos. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que pensamos hacer es tener mesas de trabajo donde traeremos a la academia, a los gremios, a los sindicatos y a las personas interesadas para que opinen cómo quieren, cómo ven ellos la seguridad social en los próximos 40 años, que es como debe programarse. Pero no se habían comenzado con esas mesas quizás en julio, hubo una reunión, ¿por qué se detuvo? Pasamos, hubo una, pero decidimos que si ya la propuesta la vamos a presentar en el próximo gobierno, esperemos a tener mesas que estén concomitantes con esta nueva asamblea. ¿Por qué? ¿Puede cambiar? Pues, o sea, de aquí a allá, y repito, si lo que vamos haciendo es, por ejemplo, mira, cuentas por cobrar, que también nos afecta, nosotros tenemos 2.200 millones en cuentas por cobrar, hicimos este acuerdo que se llama 6671, hemos firmado 90 millones de dólares en acuerdos, Liz. Es decir, esto es plata que nos va a entrar en los próximos 6 años, a ritmo de 1.2 millones mensuales. ¿Ese es acuerdo de pago con empresas? Con empresas que estaban en mora. Ahora, estamos firmando casi 1.000 acuerdos semanales. Ahí va, ahorita, la fecha hasta... ¿Cuántos suman esos acuerdos? Suman 90.3 millones de dólares firmados. Pero que comienzan a ejecutarse desde ahora, porque ustedes decían, en los próximos 6 años. ¿Es un plan de pagos de aquí a ese tiempo? Sí, a ver, pero es que no todos son a 6 años, hay algunos que son a 2, el promedio está en 3. Entonces, estos 90, posiblemente de estos 90, unos 50 los cobremos en 3 años, los otros 40 estén programados un poco más allá. La realidad es que esto es a la vena, porque si fueran todos, asumamos que son todos a 6 años, estos 1.2 millones mensuales de ingresos. Entonces, claro, hacer las cosas correctas, así va a mejorar la salud financiera del IES. No lo cura, pero dilata esta crisis que es medio inminente si no tomamos una reforma estructural. Lo que corresponde al Estado también, como esas conversaciones permanentemente quizás con ellos, también tiene su parte. Por supuesto, y la idea es, a ver, este gobierno tiene 9 meses, y en 9 meses ha hecho cosas que ningún otro gobierno había hecho antes. De hecho, yo creo que si tenemos un presidente que es valiente, inteligente y súper preparado, apoyémoslo. Es decir, mi mensaje es, lo que ha hecho este presidente en este corto periodo, bien vale la pena de ser rescatado, porque números como estos no se dieron en administraciones anteriores, qué pena, pero hoy los tenemos. Entonces, la intención del cambio, y el presidente está consciente de que habrá que enfrentarlo en algún punto. Ojalá, al principio del próximo gobierno, sea quien sea, las probabilidades para este presidente son más altas que el resto, así que esa reforma va a entrar a ser discutida por la Asamblea, calculo yo, a principios del año 2025. ¿Esa reforma podría incluir también esta propuesta que se hizo en este estudio actuarial de que todos los afiliados, independientemente de que tengan hijos o no, quizás paguen un aporte adicional del 1% para poder darle sostenibilidad también, al fondo de salud sobre todo? Podría incluir, pero repito, eso sale, el insumo de las mesas, nosotros lo que hacemos es, con esa amalgama, estructurar y escribir una reforma y darle opciones a la Asamblea para que tenga A, B o C. Hay que tomarse un remedio, que posiblemente sea amargo, pero qué dosis va a tener de cada cosa, es una decisión que tiene que tomar la próxima Asamblea Nacional. Ahora, pero por ejemplo, las personas que nos ven, incluso nos escriben, nos dicen, se aumenta la atención en consulta externa, en algunos hospitales, en los siete días, pero no hay la medicina, por ejemplo, nos dan para 15 días y hay que ir a comprar. Cuando es medicina continua, por el tratamiento de alguna enfermedad. De acuerdo, hay tipos de medicamentos, normalmente los medicamentos que usa el 80% de la población, hay, es decir, Tilenol, Ampicilina, Gentamicina, que son los del día a día, es muy raro que falten. Cuando tenemos déficit, son medicamentos medios especializados, que son medicamentos caros, que son medicamentos para tratar ciertos tipos de cáncer o enfermedades neurológicas, que normalmente tenemos un distribuidor único en el Ecuador, que cuando compramos a través del CERCOP, como es único proveedor, tenemos que comprarle a ese. Pero si no nos entrega la medicina, no podemos declararlo como incumplido, porque nos quedamos sin proveedor. Entonces, lo que estamos haciendo es conversando con el CERCOP para que libere una lista de 15 medicamentos y nos permita, tanto al Ministerio de Salud Pública como al IES, comprarlo directamente a laboratorios externos, o sea, laboratorios internacionales, que son además poquitos, porque, ya te digo, este tipo de medicamentos no es que los produce todo el mundo, son dos o tres laboratorios en el mundo que lo tienen, y normalmente nos dan condiciones de crédito muy ventajosas si los compramos directos. Si entramos por un intermediario, primero hay un margen, el margen que se gana el intermediario, y segundo, a veces tenemos problemas en la inmediatez de la entrega, no nos entregan, entonces nos tienen un poco amarrados. Sin embargo, lo que hicimos para los otros medicamentos es, aquellos establecimientos que tenían 10 meses de dotación por adelante, les presten a aquellos que no tenían o tenían uno o dos, de manera que llegara a nivelarnos en alrededor del 72% de abastecimiento en todos. Entonces, estos préstamos se devuelven en el momento que el siguiente centro hace su compra, devuelve al anterior y todos se mantienen en un nivel medio aceptable. ¿Pero de qué depende cambiar eso? No, eso ya está haciéndose. Es decir, lo que hicimos fue, por ejemplo, el H-CAM, que normalmente está muy bien abastecido. Pero el hecho de no tener las manos atadas a un solo proveedor cuando se mueve, el CERCOP tiene que liberarnos, el CERCOP tendría que liberarnos esta lista, que son 15 medicamentos específicamente, que le estamos pidiendo, sácalos del catálogo, libéranos para poder comprar internacionalmente, como compramos insulina, por ejemplo. ¿Desde hace cuánto esperan la respuesta del CERCOP? Ah, no, pero empezamos. A ver, lo que pasa es que este gobierno tiene 8, 9 meses. Entonces, claro, te toca resolver cosas que han venido históricamente siendo un problema y la idea es que en el futuro ya no sean. Pero la administración pública va a una velocidad que para nosotros que venimos del sector privado es complicado aceptarla y tratamos de movernos dentro de esos requerimientos a la mayor velocidad posible, pero no es fácil. Ahora, ¿pero es inminente que haya una reforma en el corto plazo? Es inminente que haya una... O sea, si el corto plazo significa el primer semestre del 2025, sí, ahí tenemos que ir a una reforma sí o sí. ¿Eso podría darle oxígeno? No, la reforma estructural arregla el problema de la seguridad social. O sea, no es que le va a dar oxígeno. Esto le da oxígeno. Acciones como estas que hemos tomado en el camino le dan oxígeno, sí. La estructura financiera de la seguridad social debe ser reformada y eso lo va a hacer la siguiente asamblea. Y ahí sí, esperemos que lo pensemos para 40 años y veremos qué sale. Porque acuérdate, una cosa es lo que uno le manda a la asamblea, sea cual sea la asamblea, y otra cosa es lo que la asamblea sale de ahí. Ok, esperemos, mira, yo en la primera parte, en los primeros seis meses, fui tres veces a la asamblea a contarles un poco a diferentes mesas, a diferentes comisiones, por qué necesitábamos hacer la reforma. Y esa aumentación es un poco porque tenemos una natalidad que disminuye. Hoy tenemos 2.1 nacidos vivos por hogar en el Ecuador. En 1960 teníamos 6.4. Entonces, la natalidad que cae. La jubilación, hoy, gracias a los sistemas de salud que incluyen la seguridad social y el Ministerio de Salud Pública, los ecuatorianos vivimos más, vivimos más de 80 años, nuestra expectativa de vida ha subido de manera importante. Y eso, si te pones a pensar, si tú hace 20 años o 30 años, tu promedio de vida era 70, tú te jubilabas a los 65 y vivías hasta los 70 o hasta los 72. Y la jubilación se calculaba para esos años. Hoy te jubilas a los 65 o a los 60, pero te mueres en promedio a los 82, 83. Y la jubilación tiene que durarte hasta allá. Entonces, ese cálculo tenemos que hacerlo. Y en segundo lugar, como además el Seguro Social te da salud, si tú eres hipertenso, diabético, hipertiliceridémico, tenemos que darte post-tratamiento crónico para esas enfermedades hasta el día en que te mueras. Y eso hay que calcularlo actualmente. Ese es un poco el por qué debemos ir a la reforma. Y se hace urgente esa reforma definitivamente. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, doctor Peña. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que tenga un buen día. De esta forma ya estamos concluyendo esta emisión de Noticias. Enseguida vienen las de la comunidad. Buen inicio de semana para todos.